Se abre el telón, empieza el show Y llegó la intención ¡Eso es! ¡Vamos arriba estas palitas, chicos! ¡Vamos! La caña de España Siente su ritmo, siente su magia Movemos el cuerpo al estilo robot Mueve los brazos, se balancea Él es mi amigo robot Mueve las piernas, se balancea Él es mi amigo robot Tengo un amigo robot Es muy alegre, es el mejor Es un robot muy bailón Mis amigos dicen que mola mogollón Es divertido y nadie lo para Le mola la fiesta, la caña de España Siente su ritmo, siente su magia Movemos el cuerpo al estilo robot Mueve los brazos, se balancea Él es mi amigo robot Mueve las piernas, se balancea Él es mi amigo robot Hola, soy el robot Mimosito Y he venido a bailar con vosotros Bailar, 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 bailar Bailar, bailar, bailar Mueve los brazos, se balancea Él es mi amigo robot Mueve las piernas, se balancea Él es mi amigo robot Mueve los brazos, se balancea Él es mi amigo robot Mueve las piernas, se balancea Él es mi amigo robot ¡Vamos arriba a esas palmitas, chicos! ¡Abravo, señores! ¡Uy, que no hemos quedado sin pila! ¡No, no nos podemos quedar sin pila! Porque ya estamos aquí, en los reyes de la casa ¡Que entren nuestros participantes de hoy! ¡Un aplauso para ellos! Bueno, 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 ya estamos aquí con el Grupo Azul y el Grupo Rojo Vamos a hablar un poquito con ellos y ahora ya le diremos cuáles son los retos a hacer ¿Por qué? Porque supongo que queráis ganar premios, ¿a que sí? ¡Sí! ¿Y mucho, a que sí? ¡Sí! Déjame el micro porque vamos a saludar, por ejemplo, al equipo... Hola, equipo azul, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? ¡Bien! 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 Pero, porque si llegáis hasta mal, ¿para qué vais a venir, no? También es verdad, ¿no? Venid bien, muy bien, perfecto ¡Tú te llamas Sofía, no? ¡Sofía! ¡Cuántos añitos tienes, Sofía? ¿Eso cuánto es? ¡Mmm! ¡Tres! ¡Ah, tres! Vale, perfecto Ana Paula, ¿tú cuántos añitos tienes? ¡Seis! ¿Y de qué cole eres? ¡De Juan Ramón Jiménez! ¡Juan Ramón Jiménez! ¡Estáis sí! ¿Cuántos añitos tienes? ¡Nueve! ¿Nueve y cole? ¡María Auxiliadora! ¡María Auxiliadora! Tenemos peques de todos los colegios, claro que sí Hola, Brittany, ¿qué tal? Bien ¿Tu cole cuál es? María Auxiliadora ¿Y tienes la misma de aquella? ¿Nueve también? Perfecto Y a ver Sasha Sasha, que tienes ¿cuántos añitos? Sasha Mira para acá, Sasha, que te están viendo ahí en casa Seis ¿Y de qué cole eres, Sasha? Miguel Fernández ¿Miguel Fernández o Miguel Hernández? Hernández Hernández Bueno, un aplauso al equipo azul Oye, por cierto, ¿tenéis nombre de equipo? ¿Sí? ¿Cómo os vais a llamar? Las superniñas Las superniñas Claro que sí, me gusta Oye, pues eso sí, ahora sí Aplauso para las superniñas Las super... ninja No, ninja no Las superniñas Eso, niña, ninja no soy, ¿no? No soy de plan de... Ya está, vale, me voy a callar Hola equipo rojo, ¿qué tal? Bien Perfecto, ¿tú te llamas? Sergio Sergio ¿Vienes de qué cole? De Mario Vargas Llosa Mario Vargas Llosa ¿Y cuántos añitos tienes, Sergio? Siete Siete años, muy bien Tú eres Francisco ¿Tienes cara que sí? Sí Es que lo pone aquí, Francisco ¿Cuántos años tienes, Francisco? Cinco Cinco ¿Y de qué cole eres, Francisco? De María Auxiliadora María Auxiliadora Hola, ¿qué tal? Mi madre Es tu amigo el cortado, ¿no? Vale, perfecto Está ahí, bueno, no te preocupes Pues hay que coger fuerza para los retos Bueno, Pablo, cuéntame Años Seis años ¿Y colegio? María Auxiliadora Otro de María Auxiliadora Muy bien Hola, ¿qué tal? Bien ¿Qué te gusta comer? Mira, mira ahí atrás ¿Qué te gusta comer? Macarrones ¿El qué? ¿Macarrones? Va a venir al sitio Y de ahí Macarrones Macarrones Madre mía Bueno, vamos a empezar Señores, música Y empezamos con el primer reto Aquí En los Reyes de la Casa Vamos chicos Bueno, vamos a dejarnos Vamos a dejarnos De muchas cosas Porque Hay que dejarse de tontería Porque tenemos que empezar Con el primer reto Que se llama La Torre de Madera Ah, esto está guay Porque es una mesa Con unas torres Maderitas así Que hay que hacer Una torre gigante Y a quien no se lo caiga Pues ganará el primer punto Oye, por cierto ¿Tenéis nombre de grupo? Sí ¿Cómo os vais a llamar vosotros? Los Leones Campeones Ah, espera Que tiene un baile todo A ver, venga Leones Campeones Los Leones Campeones Otra vez Que no me he fijao Los Leones Campeones Otra vez Que no me fijao Los Leones Campeones Tío, tú va Por la la voz, macho Madre mía Bueno, pues chicos Vámonos con el primer reto De la Torre de Madera Ya sabéis Vamos a poner una mesa ¿Vale? No te preocupes por esto Tú no te preocupes Ahora lo ideal es hacer Los retos bien Para ganar un punto Así que para Por ejemplo Que se venga conmigo Por estaturas ¿Vale? Vente tú conmigo Y vente tú conmigo Pequeña Sofía Tú te pones aquí Tú te pones aquí Tenemos aquí maderitas No podéis tocar la mesa ¿Vale? No vale tocar la mesa Pero sí hay que hacer Una torre De maderita Así Uno encima de otro ¿Vale? Sin que se caiga El que lo haga mejor La torre más alta Gana A quien se le caiga Ganará ese punto ¿Vale? Chicos ¿Estáis preparados? Sofía ¿Las he entendido? Sí mi vida Señores ¡Es aplauso A los dos grupos! Porque empezamos El primer reto Con los primeros participantes Tres Dos Uno ¡Tiempo! Tranquilo 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 Que queda mucho por delante Y hay que hacer Una torre de madera Maravillosa Y que no se caiga ¿Vale? Muy bien No toquéis la mesa Mucho No toquéis la mesa Madre mía Qué control Cómo mola Que no se caiga la torre ¿Vale chicos? Muy bien Ahí vamos poniendo piececitas Tranquilos Venga va Muy bien Sí señor Concentración Muy bien Sofía Muy bien El grupo de los leones Campeones Buah buah Madre mía Madre mía Cómo sube esto Señores Estas palmas arriba Vamos a animar un poquito Ábalos Sofía Tranquila Cuidado No nos pongamos nerviosos Que si no se cae Venga Seguimos poniendo Porque uno de los dos Se tiene que caer Tarde o temprano Venga muy bien Uy 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 Madre mía Esta torre creo que es Madre mía Cuidado cuidado Para 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 Paramos paramos Vamos a contar Para Sofía Quítate de la mesa Sin tocarla despacito Sofía Por tocar la mesa Lo siento Pero el punto Se lo tengo que dar Al equipo A rojo Pero Sofía No pasa nada Con lo bien que iba Pero claro Al tocar la mesa Esto concluye En que En que puede hacer Que ellos sin querer Se le caigan Claro Y las cosas como son Punto para vosotros Queda mucho por delante Sofía Muy bien Un aplauso Sofía No pasa nada Sofía Aquí premio Vamos a coger todos Por eso no te preocupes Y ahora que venga conmigo El siguiente participante Que va a ser Eh Vale Ana Paula Contra Venga contigo Ya sabes como va No Espérate que se ha Uy las piecitas cariño Ahí Perfecto Ya sabes como va Que hay que coger Y hacer dos torres Super gigantes Vale Sin que se caiga Chiqui Échate para atrás Que ya estoy Perfecto Tres Dos Cuidado no toquéis la mesa Que no puntúo con la mesa Tocándola Nunca se toca la mesa Para que no tengamos problemas Tiempo A ver Vente para acá campeón Vente para acá cariño Ahí Quédate aquí Ahí Perfecto Ahí van Vámonos Despacito No vayáis No toquéis la mesa No toquéis la mesa Por favor Vale Muy bien Muy bien Ahí va Poquita a poco Tranquilos Espera al compañero Que va por mucha Espera al compañero Vamos a ver Porque ahora Vamos a poner otro puntito Al equipo Rojo Tranquilos chicos Que queda mucho juego Por delante Cuidado que lo mismo Empieza la chica Y empiezan ahí A coger puntos Como moja Yo que sé No lo sé Esto depende Stacy por favor Pasa por aquí Contra nuestro amigo Guerrero Vente por aquí Venga No vale tocar la mesa Recordate eso ¿Vale? Y cuando ya uno lleve La torre bien alta Esperad al compañero Que lo mismo se le cae antes Porque ya sabéis Que si no se cae Cuando se Acaben todas las piezas Ganará el que más piezas Haya hecho Pero no vaya ahí Tampoco tan rápido Tranquilos Tres Dos Uno Tiempo Cuidado la mesa No la toquéis mucho No toquéis la mesa Que es lo importante Que si no se caen las piezas Venga vámonos A ver estas palmitas Señores Vamos Y Venga que podéis Tranquila 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 Sabes que se te ha caído A ti antes que hoy ¿Verdad? Otro punto Para el equipo Rojo Bueno Ahora parece ser Que esto se está acercando Más al ganador O ganadora Pero Equipos No cantéis victoria Que todavía queda Vente conmigo Ale Brittany Por favor Ya sabéis que No se puede caer ¿Vale? Tres Dos Uno Tiempo Cuidado Despacito Y con buena letra Vámonos Vámonos Espera Muy bien Venga Tranquilos Despacito Con buena letra Y el que haga la torre más alta Ganará Y si se cae Uy 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 Lo que puede pasar Tranquila Espérate Brittany Brittany Tranquila Que tú tienes más que él Ahora mismo me parece ¿Vale? Vamos a esperarlo Que tiene un poco eso Ahí Venga ya sí Tienes que seguir Venga a ver Madre mía Como se está poniendo esto Se está poniendo Que gana un puntito El equipo azul Bueno, bueno Bien, bien, bien Vamos ahora mismo Tres A uno Tres a uno Cuidado Bueno, te toca Sergio Sergio Contra nuestra amiga ¿Estáis preparados chicos? Venga Tranquilos ¿Vale? Tres Dos Uno Tiempo Último intento Vámonos arriba Estudio en una escuela Venga chicos Ahí poquito a poco Montando el castillo La torre de piececitas De madera Cuidado En cuidado Vamos a esperar Que el que tenga más piezas Ganará Pero que no se caiga Que es lo importante Uy 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 No toquéis la mesa No toquéis la mesa Señores Esto está Esto está potente Vámonos Uy 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 Otro puntito Para el equipo Azul Que pena Porque ahora Ahí va a ir muy bien Muy bien La verdad El equipo azul Las super niñas ¿No? Porque Está claro Pero sabéis Quien ha ganado Este reto ¿Verdad? El equipo rojo A ver Venga pero poneros Ahí venga Claro Pero chicas No pasa nada ¿Por qué? Porque vamos al siguiente reto Y hay que conseguir Otro puntito más Música Cambiamos juego Y continuamos En los reyes de la casa Ahí está Bueno chiquitines Veniros para acá Todos acercaros un poquito Para donde estoy yo Por favor Para mí Porque vamos a hacer el reto Que este siempre lo hacemos Todas las semanas Que está muy chuli Y gusta un montón ¿Habéis jugado alguna vez Al tres en raya? ¿En serio? Sí ¿Habéis jugado alguna vez Al tres en raya? ¿Sabéis cómo va verdad? Sí Vale Os van a dar Una piececita Cada uno ¿Vale? Del cual tenéis que meterlo En el tres en raya Para hacer un tres en raya ¿Vale? Chicos Cuidado que vais Uno a cero Todavía no hay nada dicho Podéis empatar con ellos O perder ¿Qué queréis? ¿Empatar o perder? Empatar O ganar Ganar O aprender Aprender mejor ¿A que sí? Venga pues vamos a montar la pista Aprender Gracias Bueno Tenemos aquí un arito Otro arito aquí Muy bien Echaros un poquito más para atrás Por fa Que esto lo monto yo Muy rápido Genial Esto por aquí Y ahora tenemos Nuestros aritos Uno aquí Otro aquí Y otro aquí Vale chicos Ahora os van a dar Los objetos Que van a ser Los que Decidáis Cómo vais a hacer El tres en raya Para que haya Un ganador De uno de los dos grupos ¿Vale? A vosotras os tocan Los conos Y como habéis perdido Vais a tirar vosotras primero ¿Vale? Y vosotros que sois los ganadores Vais a tirar segundos ¿Vale? Tenéis un objeto cada uno Tenéis una tirada cada uno Eso está claro ¿A que sí? Perfecto Vale Pues estáis preparados ¿No? Chicas Va a empezar la Venga Quien quiera Me da igual Venga Por ejemplo Venga Brita Ponlo donde tú quieras El cono ¿Vale? Que empezamos el juego Muy bien Os toca a vosotros Solo uno Pon la pieza Donde tú quieras Campeón Vale Perfecto Chicas Os toca a vosotros No mováis los aritos Porfa Intentad no mover los aritos ¿Vale? ¿Vale? Espera Espera No me vaya rápido Hasta que yo lo diga ¿Vale? Venga chicos Os toca ahora Si Os toca a vosotros Vale Bien decidido Os toca a vosotras A ver Porque va 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 La esquina Va La esquina Tiempo Tres en raya Punto para las El equipo azul Vamos Venga Iba a decir para el equipo La chica Que en verdad parece que estamos Concursando chicos contra chicas Pero no me gusta decir Que estamos concursando chicos contra chicas Son el equipo rojo Contra el equipo azul Y punto para el equipo azul Señores Aplauso al equipo azul Que ahora sí que sí Venga Coger los objetos No me vais los aros Porfa No me vais los aros Vale Ahí perfecto Cada uno el suyo Y como ahora Ha perdido este equipo Pues ahora empezáis Vosotros Quien no haya tirado todavía Quien no ha tirado todavía Yo no lo sé muy bien ¿Tú no has tirado todavía? Venga pues Venga tú mismo Venga Chicas Os toca Tranquilo Vale Venga ahora chicos Quien no haya tirado Venga perfecto Vale Os toca a vosotras Bien decidido Os toca a vosotros chicos Pensadlo bien Vale Chicas os toca Vale Chicos os toca Pensadlo bien chicos Pensadlo bien A ver A ver a ver Vale Os toca a vosotras Punta para el equipo azul Madre mía Chicos No lo habéis pensado bien Pero teníais una oportunidad Si lo hubieseis puesto Creo que aquí Hubiese sido punto Vale Pero Se os ha pasado Porque teníais ahí un 3 en raya Mira Mira que bonito Se os ha pasado Y habéis hecho que ellas tengan su 3 en raya Así que Un aplauso Porque ya llevan dos puntitos Cogemos los objetos chicos Vamos a por otro intento Bueno vamos bien Oye Está ahí ahora El 3 en raya muy bien El otro regulín Pero el 3 en raya Se os está dando muy bien Chicos Vamos a por todas Hay que pensar Vale Sobre todo hay que pensar Hay que sacar Ese pensamiento Que tenéis ahí Y hacer bien Las tiradas Venga Que sacáis vosotros Venga Ahora sacas tú Vale Venga Ponlo donde tú quieras Campeón Muy bien chicas Pensar Vale chicos Vale chicas Muy bien pensado Venga a ver Pensar bien Venga perfecto Chicas os toca Vale Tira tú pequeñita Venga que tú no has lanzado todavía Venga Vale Uy esto está complicado Venga que te toca a ti A ver que pasaría Vale tiempo A ver porque aquí veo Que no hay ningún 3 en raya Hay un empate Cogemos los objetos otra vez Muy bien jugado Si señor Oye ese aplauso del público Señores Vamos a continuar Vamos 2 a 0 Ya sabéis que en el reto anterior Lleva un punto los chicos O sea El equipo rojo Pero tenemos que continuar A ver si hay una solución En este reto Chicos Ha habido un empate Ahora tienen que sacar Las chicas Vale Venga vámonos Cuando queráis Muy bien Espera 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 Venga os toca chicos Vale Chicas ahora sí Chicos Os toca Ahí está Venga chicas que os toca Espera que va a tirar ella Vale venga a ver Perfecto Chicos os toca Vamos No 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 chicas Ya habían hecho Un tren raya Si si Habéis un poquillo tardecillo Punto para el equipo Rojo Bueno Dos a uno Último intento chicos Vale Último intento Si llegáis a tres Ganáis Si empatáis Pues habéis empatado A ver que pasa Y tiene que haber un desempate A ver que pasa Venga Dos a uno Y hay que llegar a tres Uy como está la cosa Esto se está poniendo Complicadilla Chicas Sacáis vosotras Que habéis perdido Vale Venga Espera 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 Ana Paula Tú Que abrazo es mío Venga A ver Ana Paula Donde tú quieras No mováis los aros Porfa ¿Vale? Los aros dejadlo en el sitio Saltado o lo que sea Venga Vale Las chicas Muy bien Los chicos Perfecto Las chicas Vale bien cruzadas Tiempo Tiempo Mira Mira lo que hay aquí Un tres en raya Punto para el equipo azul Señores Acabamos de presenciar Que las chicas Se llevan este punto En este juego Así que hay un empate Uno A uno Pues vamos a continuar Porque hay que desempatar De alguna manera Cogemos los objetos Mari Y continuamos En los reyes De la caza Aquí en tu programa ¡Hala! Vamos a continuar Vamos arriba A esas palmitas Señores Bueno ¿Qué pasa cuando hay un empate? Que hay que desempatar ¿Vale? Entonces Chiquitines Por favor Sentaros todos aquí En la primera fila Sentaros todos ahí Porque ahora Vamos a hacer una cosa Para desempatar Yo creo que todos son ganadores Pero voy a hacerlo De la siguiente manera Van a bailar conmigo Para terminar el programa Ya sabéis Uno a uno Han empatado Lo vamos a desempatar Bailando Cantando Divirtiéndonos Y veo yo si le daré Premios a los dos O No sé ¿Qué hacer? Vamos a probar Chicos Poneros de pie Tenéis que bailar Y cantar conmigo Y diré Quien ha sido El ganador El ganador Ganadora Grupo azul Grupo rojo No lo sé ¿Tú lo sabes? Pues vámonos Vámonos Tenéis que hacer Todos los movimientos Conmigo ¿Vale? Y se llevará un punto El que mejor lo haga Vámonos Dice así Conozco un mundo mágico Se vuelve realidad En él se ríe y canta Todo es felicidad Así que vente al mundo De la alegría Podrás volar, saltar Jugaremos todo el día Así que vente al mundo Y verás ¿Qué es lo que pasa? Como dice tu familia Soy los reyes de la casa Vámonos Vamos a bailar Sirve muy dentro Este ritmo y su compás Así que vamos a soñar Imagina que algo vas a celebrar ¡Rulito! Viene lo mejor ¡Va a otro lado, mira! Mirando todo Con muchísima ilusión Así que vamos a brillar Con tus manos Volveremos a empezar ¡Saltamos! Y vueltecita Rodillas arriba ¡Vamos chicos, muy bien! ¡Rulito, rulito, rulito! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Y arriba, 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 arriba! Conozco un mundo mágico Se vuelve realidad Cuando escuchas su ritmo Ya te hace de bailar Así que vente al mundo De la alegría Podrás sentir por dentro Como ves mucha armonía Así que vente al mundo Y verás ¿Qué es lo que pasa? Como dice tu familia Soy los reyes de la casa ¡Vámonos! Vamos a bailar Siente muy dentro Este ritmo y su compás Así que vamos a soñar Imagina que algo vas a celebrar ¡Rulito! Viene lo mejor Para el otro lado Míralo todo Con muchísima ilusión Así que vamos a brillar Con tus manos Volveremos a empezar ¡Saltamos! ¡Vueltecita! Muy bien Vámonos chicos Venga arriba Rodillita Muy bien ¡Uy Ale! ¡Uy Ale! Si eres feliz Yo soy feliz Así de fácil Con el show de Mimosin Muevete así También así Todo esto Lo preparo para ti Vamos a bailar Siente muy dentro Este ritmo y su compás Así que vamos a soñar Así que vamos a soñar ¡Vamos chicos! Imagina que algo vas a celebrar ¡Rulito! Viene lo mejor Para el otro lado Míralo todo Con muchísima ilusión Así que vamos a brillar Así que vamos a brillar Con tus manos Que llegamos al final Con tus pies Que llegamos al final Con tu cuerpo Que llegamos al final Oye un aplauso Vale Viendo lo visto Y este reto Era de bailar Cantar Y hacer lo que yo Iba haciendo Es de decir Que el grupo Ganador de hoy Y así Dejamos hoy el programa Porque nos vamos a ver En el siguiente Y tenemos que continuar Han sido El grupo Azul Es que Ale no ha bailado Ale tío Muévete Adiós Nos vamos por los regalitos Vámonos chicos Vámonos Para allá Para allá Hasta luego En realidad En él se ríe Y canta Todo es felicidad Así que ¡Suscríbete al canal!